se metieron huevos con maras, acabó la leña y le sacan a maras con la vida va la jéssica bicha ahí está ahí va ahorita mucha porque ya la fiesta se está acercando van a sellar tengo que ir a traerla no, pero cuando me digan la piñata como van a reír no, dejaron la piñata y no la metan hasta las vejigas las deje allá y ustedes le pidieron le llevaron anticipadamente entonces gente estamos aquí viendo un pato blanco de cabeza negra un pato blanco de cabeza negra miren así te gustaba ahí te gustaba que el pescuezo sea blanco y la cabeza negra vamos oigan 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 me ha salido como un tipo diviso cabal aquí es que ella viene leche de verba le dijimos que te iba a llevar a controlar su suelo le gusta poco el hígado no ande el día de tener yo ya tuve ya tuve problemas con el hígado yo tuve tratamiento nosotros le dijimos que le íbamos a llevar a poner maitro no hombre pero yo decía problema no tiene vitamina no a poner el tratamiento de todas las dolencias que mantiene hombre no yo ganó 15 años tuvo problemas con el hígado con el hígado tuvo problemas sí nos dimos duro hepatitis estuvo ajá hepatitis aguda neutral frontal eso porque le da esas hepatitis de hígado porque te vas a no si yo si diga si diga dicen que ahorita estoy amarilla y seca vieran como estaba parecía los ojos me miraban amarillo amarilla y no yo les alejí tenía uno pero era el amor de mi vida según ella andemia no hombre lo que tiene que hacer usted levantarse y ponerse más bonita o sea ponerse o sea en el estilo de bonita de su cuerpo pues alimentárselo bien este vitaminarse lo bien porque si yo siento por una vez que tomé ya me andan diciendo chichispata ya la fría por una vez que tomé como si entendiera saber cuánto había tomado usted pues no dice pues como que no he tomado ese como que fuera la última vez ella era la última vez ay 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 que nos va a dejar viva no ese no no quedó viva con ese ni aparezca encima no queda viva así no qué tal mami y ayer me fui a pulgar ayer me fui a inyectar y me han dado golpes yo las piernas no aguanto es la olía del tuyo mire Lola sentí la presión pero también yo sé que me voy a poner bien rica me moraría todo mire todas morando superamos oh hijo de madre ya lo vamos a poner a bailar estamos tontos ahí tenemos la masa el chamana va a hacer un traje para 15 vamos a meter a linca vamos a meter de chuta a linca vamos a meter una vez que hay un guapo supera para la ¿bienes? no voy a jugarme el guapo no voy a jugarme el guapo no voy a jugarme el guapo ¡Gracias! ¡Gracias! uno, dos, tres ven guardaste o dinos kidnapped el guapo con el guapo con el violently no voy a jugarme loco no había monedas, yo si quería salir de Cacicuaca no había monedas por eso a mi hija le digo, si ella quiere salir que salga, porque yo en ese tiempo deseaba salir no podía yo en el agua, pero en el tamarindo me fue a quitar la carne no me fue a quitar la pincha yo, pero no era fue así, pero yo me la quité yo me quité la cara ese día, me vestí, me fue a peinar me maquillé me puse botas, me puse me puse botas, una cacheporra una cacheporra con quien? desfilaron? si, desfilaron les digo yo, porque buscamos vestidos porque allá nosotros buscamos los vestidos de cacheporra, salir en la calle que hagamos esto y que le digamos a la banda que nos haga un favor de venirnos a tocar, que nos viniera a ayudar a hacer un homenaje de 15 años cualquiera, si usted le dice a alguno de esos que la venga a tocar o la va a tocar creemos que el molino se cambió de ruta porque nos costó allá ese molino yo la viste no, pero mi abuela allí no al otro lado hasta allá hasta allá en la quinta seregueta así la madre hasta allá caminando mamita, ya tomas cosas así mira a ver los quinchos vimos los quinchos de veras sería bonito no, pero le digo porque le tengo que irse a los vestidos allí éramos ahí junto con Mandela por allá me voy a inventar no, no hacer un desfile pero ya de nosotros no de complejo de parte del canal pusiéramos un volado banderalas delante va promocionando que nosotros ni podemos le digo mula llévele yo no voy a tu cuello no, no, no no, no, no ya no imaginaba ay que hojita en la cabeza cuidado, agárrese esta bestia bueno pues si nosotros seguimos el hombre quiere pasar no, ella le está dando pasada a ella vaya aquí vente se nos vino a juntar ya la niña nos vino a buscar a la niña no, es que me iba a preguntarte niña de los volados ya los compró pero se los olvidó en la casa pero se los van a traer yo no sé algo así escuché pero yo he llamado el hombre me iba a ordenar ahorita si es que quieras que traemos la mesa y es que me olvidó me olvidó ahí los tenía hasta le metió los dulces ya la dejó preparada la piñata va a querer esa lámpara que ya aprenden a arreglar pero mi amor te vas a reír pero no, no, no no, no, no ya me imagino ya ya me imagino ya ella fue la culpable por no saberse explicar por ejemplo oigan la pues me dijo me trae una redonda me dijo una pelota como no vas a tener voz para decirme traeme una piñata de pelota no, no, no no me dijiste de pelota traeme una piñata traeme una piñata porque yo le di que no voy a comprar una que sea muy grande sino que hay unas que son pequeñas así es así es trae una piñata me dijo una de esas medianonas de pelota no oigan de esas medianonas de pelota medianonas de pelota vine yo ahí una redonda así como era redonda a estas medianas porque ya había más chiquitas y la mediana y la grandosa y vengo y jolo vi una de tuquito y la de Mimi yo la de Mimi traje y yo dije la cabeza es Mimi pero yo no ella no me dijo que era para hombre y yo ya le dije ay no le dije yo que me contestara la llamada es que yo solo un audio le mande yo el audio escuché y que pasa pues pero usted le hubiera preguntado usted le hubiera escrito a ella yo le escribí yo le escribí y le dije pero como yo no me dijo para que ocasión era o para que pero lo que me da risa es eso es que yo no tuve la culpa pero 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 si bien raro no pues bueno nosotros seguimos el camino obvio